Enrique Krause, historiador y miembro del Consejo Directivo, Televisa, calificó los argumentos de la primera dama Angélica Rivera como forma de justificar los ingresos que permitieron la adquisición de la controvertida Casa Blanca de ser excesivamente frágiles. Durante la entrevista, dijo, es un absurdo y una ofensa para el pueblo de México que Angélica Rivera, quien fue una artista impresionante en esta empresa, se preste para dar uno de los espectáculos más ridículos que se puedan haber presenciado. Debo aclarar, desconozco los sueldos de la empresa, sin embargo, estoy convencido plenamente que es prácticamente imposible que le hayamos pagado 130 millones de pesos para finiquitar una relación contractual. Es simplemente cuestión de analizar y poner en perspectiva, con todo el respeto que lo puedo decir, conozco a Angélica y sé que es una gran persona, pero las actrices mejor pagadas del mercado anglosajón no alcanzan esas cifras descomunales, esas cifras que tuvo el atrevimiento de exponer son falsas, finalizó el historiador. En la época en la que Angélica Rivera prestaba sus servicios a esta televisora, de 1988 a 2007, estaban de moda los famosos contratos de exclusividad que, generalmente, tenían una duración de 5 años. Hasta la fecha, las figuras que pueden presumir que haber firmado los contratos más caros con la televisora de Emilio Azcárraga, no aparece Rivera Hurtado. Gloria Trevi, 8 millones de pesos, Talía y Adela Noriega, 7 millones de pesos, Verónica Castro y Lucía Méndez, 6 millones de pesos, Victoria Rufo, 5 millones de pesos. Si se toman en cuenta estas cifras, y considerando el valor del contrato más alto que ha ofrecido Televisa en su historia, Angélica Rivera debía obtener 10 contratos de exclusividad, aproximadamente y trabajar durante 53 años consecutivos en esta empresa, para adquirir una propiedad de 86 millones de pesos.